¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Una Shaft! Incluye 30 futbolistas de oro, un especial garantizado, además una elección de Totti por préstamo, vamos a abrir este, vamos a ver que se va a venir por ir, para hacer algo bueno, Argentina, GMC, el de Berkirsen este es, Alas, que detrás viene, me tocó una Totti, si es primera vez que abro uno de estos eh, me tocó, o sea, no es la mejor eh, pero, amigos me tocó, un Totti, mi primer sobre me tocó un Totti, vamos a ver, ojalá que aquí pudiera escoger, vamos a ver quién nos va a dar préstamo aquí, pero pues ya la tengo, ya adquirido, vamos a agarrar a esta, ok, me tocó un Totti, gente, qué bueno, y ahora qué, jajaja, gracias por ver. ¡Gracias! ¡Gracias!